¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos nuevamente este formato de video donde vamos a hablar de diferentes productos o teléfonos que quizá no conocías. En esta ocasión vamos a platicar de Nova 8 Pro, un teléfono que de verdad me gustó mucho y que lamentablemente aún no llega a México. Tiene un par de meses que se presentó de manera oficial, pero de verdad vale la pena que lo conozcas. Así que sin más que decir, empecemos con este video. Y bien, primero que nada les debo decir que la línea Nova es una de las que más me gusta, ya que creo que combina diferentes aspectos que a pesar de ser gama media se puede defender con teléfonos de gama alta. Concretamente probé el Nova 5T hace unos cuantos meses, inclusive años, y la verdad me gustó mucho. De hecho, ese video del Nova 5T es uno de los más vistos aquí en el canal, así que le guardo mucho cariño a ese teléfono. Pero bien, ahora nos vamos hasta la versión 8 Pro, donde tenemos cosas nuevas, renovadas y un diseño que de verdad te va a encantar. Así que bien, vamos a comenzar a hablar de esto. Como pueden ver, el teléfono y sus módulos de cámaras están hermosos. Realmente estos detalles son nuevos para Huawei, ya que estamos acostumbrados con una línea de diseño tan marcada en teléfonos, por ejemplo, como el Mate o el P40, y que la verdad en esta casa hicieron una renovación justamente del diseño. Tenemos unas dimensiones de 163,32 x 74,8 x 7,85 milímetros, y una pantalla de 6,72 pulgadas con una resolución Full HD Plus a una tasa de refresco de 120 Hz, lo cual obviamente nos promete dar una experiencia visual muy buena y fluida. Así que por esta parte del diseño creo que estamos muy completos, y de verdad creo que me ha encantado y es una de las mejores propuestas actualmente. Y bien, por la parte interna contamos con el procesador Kirin 985 con 8 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Como pueden ver, a pesar de ser un teléfono de gama media, cuenta con un desempeño o un procesador que se puede defender sin ningún problema y correr prácticamente cualquier aplicación o juego. Y bien, por el software, obviamente seguimos sin contar con los servicios de Google y tenemos en MIUI 11. Y bien, por la batería contamos con 4000 miliamperios con carga rápida de 66W. La misma carga rápida que tenemos en el Mate 40 Pro, así que te cargará aproximadamente del 0 al 100% en unos 45 minutos, cosa que yo creo que está muy bien. Y bien, si pasamos con mi apartado favorito, las cámaras, encontramos una configuración de cuatro lentes en la parte de atrás, donde la cámara principal es de 64 megapíxeles. Tenemos un segundo lente de 8 megapíxeles para el gran angular. Tenemos un tercer lente de 2 megapíxeles para el modo macro. Y finalmente tenemos un último lente también de 2 megapíxeles para el modo profundidad. La cámara delantera es de 32 megapíxeles y tenemos una secundaria de 16 megapíxeles. Y bien, finalmente pasemos con lo último y quizá más importante, el precio, que es de nada más y nada menos que de 602 dólares aproximadamente y que obviamente si quieres también una versión más accesible te puedes ir por la versión normal, pero creo que vale totalmente la pena que le eches un ojo a la versión Pro. Creo que es un teléfono muy potente con una muy buena pantalla que es un fuerte rival inclusive para teléfonos de gama alta. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por ver nuevamente este formato un poco más corto, más express, donde justamente hablamos de teléfonos, gadgets que quizá no conocías. De verdad, vamos a intentar ya traer aquí los teléfonos a la mesa para poder probarlos y ya darles una experiencia más concreta y más extensa. Pero mientras, déjame aquí abajo en los comentarios qué te está apareciendo esta nueva sección. Obviamente ya hay diferentes creadores realizando esto, pero creo que podemos unirnos, de eso se trata también sumar a la comunidad. Así que pues nada, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por mi parte. No olvides seguirme en todas mis redes sociales. Hasta luego.